El típico caso de un soldado al que le nace un hijo cuando está de servicio en la guerra. Y este hombre recibe fotos de su hijo, se los manda a su querida esposa. Lo ve y no hace sino añorar estar con él, jugar con él. Así que finalmente llega ese preciado día en que le dan la baja y el papá viaja en avión pensando en su hijo. Y camino a casa, él compra una pelota, el primer regalo que le va a dar al chico. Finalmente llegan a la casa muy bonita, tiene un bosque detrás. No hay rejas, no hacen falta, por lo menos eso piensa. El papá abraza a su hijo, mima a su hijo, el matrimonio está mejor que nunca. Y afortunadamente esto es uno de esos matrimonios en los que él por ser soldado no tiene problemas con ella, con la esposa. Y empieza a jugar con el hijo y el juego favorito entre el infante, que apenas puede sostenerse en sus dos piernitas y el padre, es pasarse la pelota. El niño llega, se la tira y el papá la chuta, pero suavecito, con el zapato. Y el niño aprende la conducta y chuta la pelota de vuelta despacito al papá. Y el papá lo hace otra vez. Y así están, en ese juego tonto, pero amoroso. Incluso a veces, horas y horas y horas, todos los días, padre e hijo. Pero sucede que en un día muy caluroso, era pleno verano, el papá deja al hijo con la pelota y se va trotando hasta la casa para beber un jugo que su mujer trae en una bandeja y se quedan conversando. Sopla la brisa, los árboles se mueven y se sacuden. Y la pelota se va por el camino y se pierde entre los árboles. Cuando el papá se viene a dar cuenta, no ve ni a la pelota. Y lo que es más importante, no ve tampoco al hijo. Corre a buscarlo y estalla el terror porque no lo encuentra. Y sigue buscando, y sigue buscando. Y ya la mujer se pone a llorar, y llama a la policía, y vienen los amigos. Pero lo único que logran recuperar, es la pelota. El niño desaparece. Y eventualmente, como sucede después de un tiempo, se le da por muerto. Pasa el tiempo, quizá los años, el matrimonio sigue junto. Pero ya se han mudado de esa casa. Él no tiene trabajo. La mujer tiene dos empleos. Tienen problemas. Pero él ya no es el mismo de antes. Porque él, menos que ella, superó la muerte de su hijo. Y no podía lidiar con el hecho de que tuvieron que enterrar un pequeño ataúd con piedras adentro. Llora a solas, no quiere que la mujer lo vea. Y de todas maneras, casi no lo ve porque... Ella está siempre afuera. Mientras él colecciona cartas de rechazo a cada empleo por el que intenta aplicar. Era una tarde de verano. Él estaba en una camiseta, estaba sudando. No quería encender ni siquiera el ventilador para ahorrar luz. Y está en el escritorio y está viendo las cartas de rechazo. Cuando de pronto, siente un golpecito sobre la alfombra. Se gira en la silla. Y ve la pelota. La pelota de su hijo. El recuerdo más preciado del padre. Esa pelota que él tenía en uno de los estantes, al lado de los libros y otras cosas. El padre se queda así. Quizá el viento había tumbado la pelota. Era una estupidez que no tenía razón de ser y que no tenía que haber pasado porque alimentaba recuerdos. Pero cuando él la va a agarrar y la deja en el mismo estante y se vuelve a sentar, vuelve a escuchar el golpecito sobre la alfombra. Y la pelota esta vez toca la horma de sus zapatos. El ex soldado se levanta, despeinado, con barba de dos días y se queda viendo la pelota, frío. Y el recuerdo más amoroso, más paternal, le llega porque él chuta la pelota suavecito. La pelota llega hasta la puerta y se regresa a sus zapatos. Y él lo vuelve a hacer. Y lo vuelve a hacer otra vez y la pelota siempre regresa. Como sucedía cuando su hijo estaba vivo. Y él ya lejos de estar asustado, lo que hace es disfrutar entre lágrimas. Ese íntimo juego paranormal. Cuando siente que ya ha tenido suficiente, agarra la pelota, se la lleva al pecho. La deja donde estaba y se va a acostar, se va a dormir. Con mucho en qué pensar. Pero a la vez, extrañamente, paradójicamente, nada más en qué pensar. Salvo que quizá esto sea una señal de que mañana las cosas van a estar mejor. Él se levanta y va con mucho miedo hacia el buzón. ¿Por qué va con miedo? Porque sabe que ahí están las cartas de rechazo. A cada empleo que él intenta aplicar. Las recoge una por una y ve que hay un sobre muy extraño. Porque está abultado. Un sobre que está escrito a mano. Y que dice, léeme. Él abre el sobre. Separa el papel. Y lo que ve adentro es un trozo arrancado de tela. De la ropa de un niño. Que tiene escrito un mensaje en sangre. Y dice así. Gracias por enseñarme a jugar el juego favorito de tu hijo. Quizá haga que todo aquello por lo que está pasando aquí sea un poco más llevadero. Qu 對. Lo que está pasando aquí. Cuidado. Atexto de que se fragranceleón.